Y bueno, con este plano simple, le quiero mostrar a la audiencia de Carlos Paz Televisión que la mañana ya arrancó complicada, porque está el cambio de guardia justamente. Ustedes pueden ver la manga, el viento del sudeste, de más de 30 kilómetros por hora. Y allá atrás, otro foco de incendio que se acaba de desatar, y donde están trabajando los aviones hidrantes. Ustedes van a decir, estos son los bomberos que acaban de venir de un frente, y ya han partido los otros para allá. O sea, acá es, constantemente se van unos y vienen los otros. Pero miren el viento, que es el que está complicando toda la situación aquí, en Capilla del Monte, el día 6. Nosotros ahora nos vamos nuevamente al camino, al hermoso camino que une Capilla del Monte con San Marcos Sierra. El conocido camino del Perilago, el que cruza por el dique El Cajón. Y que hasta ayer vimos, de día, que estaban los hermosos algarrobos blancos, quebrachitos, espinillos, molles, churquis. Y lo vimos arder ya de noche. Así que ahora vamos a ver cómo está la situación allá. ¡Gracias!